Bueno, bien, llega el día de la NIE, será claro, el próximo domingo, las jugueterías abiertas, lógicamente pensando en las ventas y las posibilidades también que están a partir de ahora, con ahora 12, ahora 24, ahora 30, de comprar diferentes productos. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, porque Gabriel Gamarra nos va a traer información acerca de esto y por supuesto cómo vienen las ventas. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Gabriela, Pablo. Se acerca, se aproxima el día de las infancias y estamos en una juguetería para repasar y tener información acerca de cuánto habrá que gastar para comprar un juguete para la sonrisa de un niño. Una excelente juguetería. Tenemos la posibilidad de hablar con un caballero que está aquí eligiendo cómo te va, buenas tardes, en un día lluvioso, no importó, y te viniste aquí a la juguetería a acercarte para comprar un regalo. Sí, buenas tardes. La realidad es que estamos buscando algo con mi señora para nuestra nieta y hay tanta variedad, tantas ofertas, tantas cosas que no es tan fácil, pero aprovechamos un domingo a la tarde. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que observaste? En este caso, muñecas. Sí, la realidad es que las muñecas son impresionantes, pero hay muy buenos juegos didácticos y especialmente para las chicas, las nenas, hay cosmética y mucho lujo. En un día lluvioso decidiste pasar el domingo a la tarde aquí en la juguetería. Sí, todo por mi nieta. Perfecto, vamos ahora a hablar con Silvia. ¿Cómo te va? Buenas tardes, sos la dueña. Y ahora vamos a repasar. ¿Cuánto sale? Estamos acá en el sector de nenas. ¿Cuánto salen las muñecas, un diario íntimo? Tenés diarios íntimos desde 450 pesos, muñecas 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, va a depender de la marca de la muñeca y de lo que haga esa muñeca. Tenés valijas julianas de 1.100, juegos de doctor de 300 pesos, de 500 pesos, de 1.000 pesos. Tratamos de tener un surtido amplio para que este Día del Niño, todos los niños puedan recibir su realo. En estos momentos de bolsillos complicados, tenés el ahora 3, el ahora 6 y hasta el ahora 12. Sí, obviamente. Todas las horas que pone el gobierno y que nuestro rubro entra, las colocamos para que eso sea más fácil para la gente comprar. Igualmente también tenemos promociones bancarias, tenemos promociones bancarias que eso facilitan a la gente la compra. Piensen que este es un comercio de barrio. Tenemos que tener todo tipo de precios, desde lo más económico hasta lo más caro. Silvia, si te parece, vamos hacia aquel lugar donde están los juegos de mesa y donde están los juegos de industria nacional también. ¿Y ahí de qué precios estamos hablando? Así es, apuntamos muchísimo a la industria nacional porque es la que da el trabajo a muchísimas familias. Desde 300, 250 pesos, pasando por todos los precios. Y realmente juegos interesantes. Rompecabezas, Loterías, Dominó, Juego de la Vida, Monopoly, Twister. ¿Para qué ranga etaria, de qué edades podemos hablar para entregar y quedar bien con un juego de mesa? Tenés Loterías o Dominó que eso apunta a nenes más pequeños. Y ya después un poco de juegos de interacción que pueden jugar la familia entera. La idea con el juego de mesa es que integre a la familia en un juego donde pueden participar chicos de todas las edades que lo hay. O sea, depende del juego que tomen. Tenés la sopa china, por ejemplo. Nenes muy chiquitos pueden jugar porque tienen que juntar o las zanahorias o las frutas que hay. Hasta acá hablamos de las nenas, hablamos de los juegos de mesa. Y ahora vamos a pasar quizás más que nada a los chicos, ¿no? Y estamos en el tema de los autitos, de las camionetas, que seguramente es lo que más piden los chicos. Ah, sí, ahí tienen transformer, autos, autos a fricción, autos a control remoto, transformer, vehículos que se transforman. Hoy en día todos ponen con todo. ¿Y de qué precio estamos hablando, mínima y máxima? También desde 500 pesos en adelante y obviamente hay autos plásticos de 250, 300 pesos. Tratamos de apuntar a todo tipo de cliente y de bolsillo. Gabriela, Pablo, algo que también me parece a mí, Silvia, coincidís. El tema de los vestidos, ¿no? Tanto para los chicos, el tema de disfrazarse. De acá tenemos de diferentes valores. Así es, desde 1.800 pesos, hay algunos, el de atrás, 2.000 y pico están estos y tenés ofertas siempre de 400, 500, 800 pesos, que a veces son disfraces que ya no se usan demasiado, que no están tan a la moda. Hoy el disfraz es una manera de jugar entre los niños porque pueden generar historias. La masa también, masa también tenés de 200, 300, 400 pesos para arriba. Y también es para la manipulación y para el crecimiento. O sea, todo el juego realmente apunta al desarrollo infantil. Y tratamos de tener de todo, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. Silvia, muchísimas gracias por informarnos. Ya saben, Gabriela, Pablo y todos los televidentes, el promedio para gastar en un juguete. Se viene una fecha muy particular, muy especial y nosotros queríamos informarles y decirles más o menos cuánto están los precios. Bien, Gabriela. Hay que tener referencia. A la hora de ir a comprar, estos precios sirven para tenerlos de referencia. Es muy interesante lo que recién decía la entrevistada, ¿no? Apostar, por supuesto, a los juguetes y sobre todo a los productos de industria nacional. Exactamente. Eso genera más trabajo, más fuente de trabajo. Justamente a la hora de comprar un producto, muchos juegos de mesa se hacen en la República Argentina. Y apostar justamente en el tipo de regalos. Y a los emprendedores también, que han quedado también muy golpeados con respecto a lo que pasó con esta pandemia.